7 animales que fácilmente podrían matar a un león. El león es conocido como el rey de la selva y tiene 7 debilidades que lo hacen susceptible. Número 1. Los hipopótamos. Aunque te parezca sorprendente, los hipopótamos son unos de los animales que más eliminan a las personas y otros animales, aunque su dieta no lo requiera. Un buen ejemplo de este tipo de comportamiento se puede encontrar en un artículo publicado por Avisa News en 2014. Donde se narra cómo un hipopótamo eliminó a 12 niños y un adulto, mientras estos se encontraban en una embarcación en la capital de Níger. Cabe señalar que este animal es un bravucón que disfruta del combate, especialmente cuando se trata de leones que se acercan demasiado a sus hábitats y pocas veces escapan con vida. Ya que los hipopótamos son agresivos, se arriesgan, toman ofensivas y poseen fuertes mandíbulas. Además de un peso ideal para plantarle cara a los leones y vencerlos, algo que ha ocurrido durante muchísimo tiempo. Número 2. La temida hiena. Las hienas, a menudo subestimadas, son depredadores formidables capaces de enfrentarse a leones. Estos compiten por carroña, lo que genera conflictos. Pero sorprendentemente, las hienas ganan frecuentemente gracias a sus ataques en manada, ya que así logran desorientar a los leones. Además, existe una misteriosa especie de hiena en Norteamérica de color albino y el doble de tamaño que las hienas africanas, con mandíbulas más poderosas. Y aunque no se ha cazado ninguna, muchos han reportado encuentros con ellas. Sin duda, estas hienas podrían vencer fácilmente a un león, pero las hienas africanas ya son suficientes para desafiar a los reyes de la selva. Número 3. Los elefantes. Si hay un animal que lucha contra los leones, ese es el elefante. A diferencia de lo que muchos creen, los leones pueden hacer poco contra estas impresionantes bestias. Claro está, no solo su fuerza, tamaño y dimensiones los hacen una presa difícil de atrapar, sino que siempre se mueven en grandes manadas y a un ritmo pausado que pocas veces deja rezagados. Sin duda, todas estas particularidades los convierten en animales poderosos que resisten la carga de dos leones a la vez, y si se genera un enfrentamiento, logran imponerse dejando heridas en los leones, algo que muy pocas especies logran. Número 4. Búfalo africano. El búfalo africano o búfalo del cabo es una de las criaturas más interesantes de este continente, y aunque muy pocas veces aparece en los titulares, su poca popularidad tal vez se deba a su apariencia tranquila y su cuerpo de carnes generosas. Pero no hay que equivocarse. Este animal es popularmente conocido como el hacedor de viudas, pues suele dejar sin vida a cazadores y animales por igual, ya que su fuerza es poderosa, sus cuernos mortíferos y su cuerpo una mole pesada que rápidamente se convierte en un riesgo cuando se trata de derrotar a un león, y es tanta la capacidad defensiva de estas criaturas que suelen marcar con mucha energía su territorio, y los leones solo se atreven a cruzarlo cuando van en manadas, pues es la única manera posible de poder vencer a los búfalos del cabo. Número 5. Los cocodrilos. Los cocodrilos del Nilo son los segundos reptiles más grandes del mundo, y son depredadores salvajes y expertos cazadores. Entonces, ningún animal puede enfrentar sus afilados dientes, la fuerza de su mandíbula y su pesado cuerpo. Ni siquiera los humanos logran cazarlos con facilidad, pues gracias a su piel gruesa, las balas no son tan mortíferas. Por estos motivos, a nadie le extrañaría que los leones tengan muy pocas oportunidades de triunfar frente a esta bestia. En África, se han registrado muchos ataques de cocodrilos del Nilo a leones, y siempre ocurre lo mismo. El león se acerca a beber un poco de agua, lo hace tranquilamente hasta que emergen sin aviso los cocodrilos, y lo destrozan todo. Solo los leones en manadas logran escapar de estos depredadores, pero la mayor parte del tiempo, ni siquiera en gran número, logran huir de esta bestia. Número 6. Los feroces tigres. Otro de los encuentros favoritos de los amantes de las batallas animales ocurre entre leones y tigres, una verdadera lucha salvaje entre felinos que surge con muy poca frecuencia. Incluso, es algo realmente excepcional, pues muy pocas veces comparten hábitats, y la intervención del ser humano en el medio ambiente ha hecho que surjan excepciones, llegando a mezclarse leones y tigres. De hecho, esto ocurre con frecuencia en un bosque en la India, donde ambas especies de felinos se han visto obligadas a enfrentarse en una batalla de garras, colmillos y sagacidad que ha terminado en la mayoría de los casos en un empate, sin duda ambos están preparados para atacar, rajar y desgarrar en cuestión de segundos. Tal vez por eso, sus luchas siempre son tan igualadas. Número 7. Los rinocerontes. Si las serpientes parecen inofensivas por su tamaño, el rinoceronte nos indica todo lo contrario, y esto puede resultar engañoso, ya que no hay nada que disfruten más los leones que atacar a presas que los superan en tamaño y las razones son muy predecibles, porque son presas con gran fuerza, pero sin rapidez para aplicarla, y además tienen mucha carne donde los leones pueden clavar sus colmillos. Es por esto que el rinoceronte busca enfrentarse a los leones si estos invaden su territorio. Además, esta fiera no permite que los reyes de la selva tengan oportunidad para reagruparse y atacar, sino que deben escapar cuanto antes de las potentes embestidas. Evidentemente, esto los convierte en uno de los adversarios más difíciles de cazar para los leones. Y también, su poderoso cuerno y el peso de su cuerpo los convierten en verdaderas máquinas de combate. Gracias por ver nuestro contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!